El conductor de un tráiler que circulaba sobre el kilómetro 35 de la autopista Querétaro-Irapuato logró esquivar las balas que dieron directamente a la cabina del conductor. En el video de 0.45 segundos, sin sonido, se puede ver a un automóvil color oscuro que va adelante, colocándose justo enfrente de la cabina, cuando el chofer va ladeando su cuerpo sin soltar el manubrio, como si se hubiera percatado de lo que iba a suceder. El hombre logró sortear los disparos, lanzados a quemarropa. Después de que la camioneta no pudo lograr que el tráiler se detuviera y comienza a disparar desde el vehículo en movimiento. Los hechos, según la fecha y hora del video, se registraron el pasado 14 de noviembre, a las 6.54 de la mañana. Los hechos fueron viralizados en redes sociales, donde destacaron decenas de mensajes de usuarios manifestando su terror ante la situación que logró esquivar el conductor. Video, así fue el ataque y como un chofer esquivó las balas de los sicarios en Guanajuato pic twitter com diagonal al u17 mspa. El blog del narco, arroba mundonarco com, november 18, 2020. Las reacciones fueron tan variadas, desde el que preguntó el motivo, hasta quien le envió la bendición a todos los transportistas, pasando por quienes lanzaron recomendaciones sobre lo que pudo hacer en tan complicada situación. Robos recientes. El 29 de octubre, medios locales informaron que elementos de la Guardia Nacional recuperaron un tráiler con 20 toneladas de baterías para auto que había sido robado con violencia en el libramiento noreste, sobre la carretera Avernal, en el municipio El Marqués. El 20 de abril, sobre la carretera Federal México-Querétaro, a la altura de La Palma, en el municipio de Pedro Escobedo, la policía estatal interceptó un tráiler con reporte de robo. El 3 de octubre, un tráiler de doble remolque que transportaba 50 toneladas de pollo había sido robado en la carretera 57, fue recuperado por la Guardia Nacional a la altura de Loma Linda, en San Juan del Río.